Vamos a romper hermano con todas, Diosito está pendiente ahí para tener toda la vieja activa. Le mando un abrazo fuerte, te felicito marito, te felicito, te lo mereces porque sos buen hijo, buen hermano, buen amigo, son cosas que te premian la vida y lo que falta, un buen comienzo. Un comienzo para el triunfo, aleman y toque, no sé ni cosa grande, mañana para el tuyo, atrás no charla, mañana no se llaman los dichos, sacamos una cosa loca. Vamos a ver de qué hablar con un rey, ahora sí vamos a poner pato, una vaina así, brava. Felipe Vázquez, tocando MV. Que se escuche por todos lados, y soy Felipe Vázquez, papi. Y soltamos eso. ¿Qué pasa, Cali? T-Soft DJ Live Session Te quiero la puta aquí, te quiero la puta aquí, te quiero la puta aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Me pego algo en culadonis Si no sé en el gasto, no No hay pecho mira tu mujer Y sabes que también con las moras, mef, mef, mef Toma un maníacona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para lonely No hay quien se resiste cuando lo mueve en la kelly Mi pulito natural otra vez se puede trendir ¡Suscríbete al canal! 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 Ni un bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar la más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ni un bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar la más No quiere a nadie, quiere vacilar la más No quiere novio, quiere vacilar la más No quiere a nadie, quiere vacilar la más No quiere novio, quiere vacilar la más No quiere a nadie, quiere vacilar la más No quiere a nadie, no jodos, cobarde ¡Gracias! 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 DJ Live Session. DJ Live Session. comprando la tienda. Tengo unas notas tremendas. No me llames que ya tengo llenas la agenda. Me va a ir a ir a ir a ir a ir a ir de esta mienta. Hola, llegué, andé con una bota, botegas, vené. Te pregunto qué le pasa al piloto, que no aterrizo desde que te pegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé. Yo sé que les duele, duele. Verme acá arriba, yo sé que les duele. Subí de niveles, y ahora tengo propiedades, que entro y parecen hoteles. Un Martin gigantesco de moña violeta, mi propia hierba, que rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Tuve que saludable, que fluye el fútbol. El Fútbol del Cacto de la Telefonía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.